Bien, hemos comentado que en este vídeo ya íbamos a empezar a enrutar nuestra placa de circuito impreso. Antes de hacerlo vamos a fijarnos en una característica del programa que va a ser interesante el tenerla en cuenta a la hora de cuando movamos los componentes o los situemos en la placa. Fijaros que cada componente tiene, aparte de la huella, la huella la veis en un color así como cian. Por ejemplo en R1 aquí tenéis un rectángulo, unas líneas aquí que conectan los pads. Pero después veis que hay un rectángulo en blanco. Bien, pues eso es los límites de lo que ocupa el componente real. Esto es para que dos componentes no puedan interferirse entre ellos y provocar que no quepan en la placa. Fijaros que si hacemos una observación de toda la placa en sí, vemos que hay dos componentes R2 y el pulsador que tienen una zona común, la veis aquí. Y entonces eso nos puede dar fallos a la hora de realizar el chequeo. Nos va a decir que hay dos componentes que se solapan. Bien, pues lo que hay que hacer antes de empezar el enrutado es simplemente mover esos componentes. Vamos a seleccionar R2 y lo vamos a mover de forma que sus contornos no se solapen. Bien, vemos que más o menos está el circuito más o menos bien. Creo que no hay problemas excesivos en cuanto a conexiones. Hombre, podríamos por ejemplo el de 2. Vamos a mover este diodo, el 1N4007, lo vamos a poner más abajo. Y este parece que puede ir mejor si seleccionamos y lo movemos hacia un sitio donde sus conexiones sean más cortas. Por ejemplo, aquí yo creo que estas conexiones van a ser bastante más cortas. Vamos a ver si se solapan, no se solapan las zonas, por lo tanto podemos situarlo ahí. Aquí nos ha quedado como una especie de hueco vacío. Bien, podemos, por ejemplo, a esta resistencia podemos rotarla y moverla para que ocupe este hueco de aquí. Y yo creo que lo vamos a dejar ya así. Bien, ya estamos preparados para empezar nuestra conexión. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, en realidad podemos empezar por cualquier sitio. Pero yo lo voy a hacer, vamos a subir un pelín, ahí está. Lo voy a hacer con las conexiones de potencia. Sabemos que las conexiones de potencia son la net de masa y la patilla 1 de la batería. Bien, pues vamos a irnos a este icono que es enrutar pistas. Seleccionamos siempre la cara del cobre por donde queremos enrutar. Vamos a empezar por la cara de cobre superior. Acordaros que os he comentado que la mayoría de la fabricación se hace con placas de dos caras. Así que no hay problema enrutar por ambas caras. Si lo fuéramos a hacer de forma manual, tendríamos que utilizar básicamente la cara de cobre inferior. Así que voy a hacerlo así. Voy a empezar por la cara inferior, la verde. Y pincho aquí. Y fijaros que se me señalan todas las conexiones posibles. Le podemos ir indicando el camino. Es decir, yo puedo pinchar y marcarle el camino que va a seguir esa pista. Procurando hacer ángulos de 45 grados. Ya sabéis, y que no sean agudos. Vale, vamos a seguir conectando. Esta, por ejemplo, puede ir perfectamente aquí. Esta de aquí vamos a conectarla a esta de aquí. Y esta de aquí la vamos a conectar a esta de aquí. Me gusta más que vaya así. Pues vamos a ponerlo así. Y lo dejamos así. Y esta sería la conexión de masa. Bien, vamos a conectar la otra, que sería la conexión de tierra, que iría aquí. Esta va a tener que ir aquí. Vale, pues vamos a subir. Podemos subir o bajar. No sé qué es lo más adecuado. Bueno, como vamos a utilizar dos doble cara, no va a haber ningún problema. Podemos ser más generosos en ese sentido. Y unirlo así. Vale, ya tenemos conectados las líneas de potencia. Como veis, es de un grosor de un milímetro. Lo tenemos aquí. Si queremos tener más precisión a la hora de trazar las pistas, podemos utilizar una rejilla más fina. Acordaos que teníamos los atajos al 1 y al 2. Vale, vamos a hacerlo con 25 milésimas, que siempre da la posibilidad de hacerlo más finamente. Bien, hemos conectado la VCC y hemos conectado masa en la misma cara, en la cara inferior. Podemos seguir conectando pistas de señal en esta cara hasta agotar las posibilidades. Fijaros que estas pistas de señal son más finas, son de 0,5 milímetros. El programa ya detecta que son más finas y por lo tanto, pues, esta ya se cruzaría. Esta la podemos trazar todavía. Vamos a trazarla. Por ejemplo, podemos trazarla por arriba y así nos... Bueno, ahora trazarla por aquí. Por aquí bajo. Vamos a bajarla un pelín. Ahí. Ahí. Y ahí. Me gusta más que vaya así. Así que lo voy a poner así. Esta todavía se sigue pudiendo conectar sin problemas. Esta, como veis, tendremos que darle un recorrido muy largo. Tendremos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí para poder llegar hasta ella. Como tenemos la posibilidad de utilizar la otra capa, no lo vamos a hacer. Esta sí que es fácil de conectar sin problemas. Esta también habría que dar mucho rodeo, por lo tanto, no lo voy a hacer. Y nos vamos a pasar a la siguiente capa para continuar. Es decir, que tendríamos que irnos a esta capa, la de cobre superior, y seguiríamos trazando líneas. Ahí tendríamos una. Esta, ya, aunque cruce la pista anterior, como está en otra capa diferente, no hay ningún problema. Esta le pasa lo mismo, como cruza, pero por otra capa, tampoco hay problemas. Y esta, pues igual. Tendríamos que hacer un recorrido. Fijaros que él automáticamente pone un pequeño chaflán de 45 grados. Aquí no me ha gustado, así que voy a cancelar. Voy a seleccionar este pequeño y lo voy a quitar. Y vamos a realizar un poco mejor. Vamos a ponerlo en plan casi horizontal. No me gusta el pico este. No sé por qué. Pero no me gusta. Vamos a ponerlo así. Y así. Así me queda mejor. Vale, ya lo tendríamos. Aquí ya casi parece un ángulo de 90, así que también lo voy a rectificar. Vamos a seleccionar este pedazo. Este pedazo. Este pedazo. Y la voy a hacer de nuevo. Voy a coger la herramienta de enrutado. Voy a hacerlo así. Así. Y así. Vale. Y ya lo tenemos. Vamos a ver. Creo que lo tengo todo enrutado. Para saberlo con seguridad. Bueno, no. Fijaros que aquí aparece una línea en blanco todavía. Esta la podemos salvar bien. Hay dos maneras de hacer esto. Vamos a utilizar primero una y después le explicaré otra. Empezamos por rodear. En este caso es posible. Rodear esta pista roja. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir sin llegar al borde de la placa por aquí. Vamos a por aquí. Y aquí ya podemos bajar. Hacemos otro ángulo de 90. Luego de 90 de 45. Y lo tenemos ahí. Esa sería una manera de hacerlo. Bien. Si selecciono la pista. Vamos a pinchar aquí. Y selecciono la pista. Seleccionar. Al transgindenet. Todo esto. Y lo borro. Vamos a ver otra manera de realizar lo mismo. Vale. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros lo que hago. Voy a ir con una pista normal. Pero en lugar de ir rodeando esto. Voy a ir directamente hacia aquí. Me sitúo en una zona libre. Por ejemplo aquí. Y aquí pongo o pulso V de vía. Y la coloco. Y automáticamente cuando siga haciendo la... Voy a cambiar a la cara inferior. Y continúo trazando la pista. Como aquí me cruzo con una verde. Tendría que rodearla. Pero si no quiero rodearla. Pues puedo hacer lo siguiente. Puedo pinchar aquí. Pongo una vía. Y sigo conectando. Ahora mismo cambio otra vez de capa. Y conecto directamente con la opción. Como veis. Es una manera de hacerlo diferente. Utilizando vías. La vía lo que va a hacer es conectar las dos capas. Aquí esta vía no se suele hacer así. Porque cae debajo de un componente. Entonces vamos a... A rectificar. Vamos a ver si con control Z. Podemos ir hacia atrás. Sí. Y vamos a realizar esta conexión. De una manera utilizando vías. Pero por decirlo así. Haciéndolo mejor. Que la vía no caiga en ningún componente. Vamos a subir por aquí arriba. Volvemos a... Aquí podríamos irnos para acá y conectarlo. Pero vamos a hacerlo con vías. Porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces voy a irme. Por ejemplo. Aquí. Aquí puedo conectar una vía. Porque no está debajo de ningún componente. O aquí. Entonces pongo la vía ahí. Y continúo trazando. En la otra cara. Porque ahora ya me permite llegar a la conexión de forma directa. Como veis, las vías dan la posibilidad de mayor densidad. En el sentido de que permiten realizar o empezar la pista en una cara. Y concluirla en otra. Diferente. De forma que crucemos. Aquí veis que hay un cruce. Entre una pista en la cara superior. Y una pista en la cara inferior. Bien. A lo que comentábamos. Vamos a realizar un chequeo. Una comprobación de las reglas de diseño. Vamos a pinchar. Y vamos a ejecutar ese chequeo. Como veis aquí. No nos ha dado ningún error. Porque yo ya lo he previsto. He previsto uno de los errores. Que es que estos pubs. Si ampliamos. Este pub y este pad. Están muy cerca. La separación es muy pequeña. Con las opciones que les habíamos dado. Es decir. Aquí lo he rectificado. Fijaros que la por defecto. Default tenía 0.2. La por defecto 0.2. Esta la puedo aumentar. En 0.4. Y no pasaría nada. Pero esta que teníamos originalmente en 0.8. Si yo le doy a aceptar. Y vuelvo a comprobar esa placa. Fijaros lo que ocurre. Fijaros que hay aquí una serie de pubs y de pistas. En las que tenemos un error. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese error? Pues se produce ese error. Porque le hemos dado una distancia mínima. Entre pad y pista de 0.8. Y entre pad y pad también de 0.8. Y aquí no se cumplen esos requisitos. Por lo tanto. En este caso. En particular. Tenemos que ajustar. Nosotros. Las reglas. En. Boar Setup. Para que pase. Vamos a hacer una prueba. Si ponemos 0.4. Veréis. Que. Ya hemos conseguido. Vamos a borrar esto. Hemos conseguido. Eliminar algunas. Ya no salen tantas flechas. Pero siguen habiendo. Ilegalidades. Por decirlo así. Hay cosas que todavía no pasan. Esa regla. Por ejemplo. Este pad. Junto con esta. Con esta. Este track. O esta pista. Está muy cerca. Tenemos dos opciones. Tendríamos la opción. De. Seleccionar. Esta pista. Vamos a hacerlo. Y. Con G. Separarla. De ese pad. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y. 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 Vamos a separar. Y. Entonces. Volvemos otra vez. Realizar. El chequeo. Y. Veis. Ya. Solamente. Hay. Un problema. Que es. Que este pad. El rectangular. Está muy cerca. De este pad. De aquí. Es decir. Aquí no lo dice. Pad to pad. De track to close. También está. Muy cerca. Vamos a. A realizar. El cambio. En lugar de. Cero cuatro. Le vamos a poner. Cero tres. Por ejemplo. Tenemos que hacerlo. En. En la clase de red de potencia. Porque. Ese pad está afectado. Por esa. Por esta. Pista. De potencia. Y por lo tanto. Lo tenemos que hacer ahí. Vamos a ver si así. Ya es suficiente. Todavía no. Vamos ya. A lo último. Que sería. Darle. La que había. Por defecto. Que serían. Cero dos. Y. Vamos a ver si ahora. Sigue. Sigue. Sigue habiendo un error. Vale. Vale. También puede ser. Porque. Este pad. Está. Por decirlo así. La diferencia. Entre. El grosor. De la pista. Y el grosor. Del pad. No es. La adecuada. En los límites. Vamos a hacer una cosa. A ver si se trata. Si hay que hacerlo también. En la de. Señal. Vamos a comprobar. Vamos a ver. Vale. Poniendo. La señal. En. Cero dos. Cero dos. Porque había el problema. De que este pad. Estaba muy cerca. De esta pista. De aquí. Pues. Ya lo hemos solucionado. Es decir. Que tenemos. Por decirlo así. Dos maneras. De solucionar. Este tipo de errores. Uno sería. Relajando las reglas. De comprobación. Y otro sería. Cambiando la huella. De forma. Que estos pads. Fueran más pequeños. Con lo cual. También tendríamos. Más dificultad. En soldar. Ese componente. Pero que tuvieran. Más separación. Entre los diferentes pads. También otra opción. Podría ser. Hacer este circular. Y la separación aumenta. Como veis aquí. Esa separación. Es muy fina. Porque este pad. Es rectangular. Bien. Con todo esto. Yo creo que el vídeo. Ya se ha quedado. Suficientemente largo. Ya tendríamos. La placa. Conectada. Perfectamente. Y os espero. En el siguiente. Para ir rematando. La realización. De esta placa. De circuito impreso. Hasta luego.